Bienvenidos a Sirenet Televisión. Hoy veremos a la camioneta de trabajo Chevy 1500 equipado con luces de Code 3 y Whelan. En la parte superior delantera tenemos la barra adentro de Whelan FST en ambar y los soportes de montaje de la visera. Arriba en la parte delantera de la parrilla tenemos cuatro de los ION clásicos en ambar completo con un patrón X. Al otro lado Star Cars aprovisionó un módulo intermitente, la Whelan UHF 2150A. Y abajo a los lados tenemos un par de Whelan IONs. Y en la parte trasera del camión tenemos los IONs de la serie T de Whelan, un bonito perfil limpio con un montaje limpio dentro de la camioneta. En las luces traseras tenemos ambar y rojos vertexes de Whelan en un patrón cruzado X entrecruzado. Abajo desde código 3 tenemos las luces M180 con una iluminación ambar de 45 grados. Y cuando el vehículo se cambia en reversa, el blanco de M180 se encenderá. Dentro tenemos la cónsula Gamber Johnson recortada a los lados por nuestros amigos de Star Cars para un mejor ajuste. Y dentro hay una placa frontal de montaje para la radio Harris y para la caja de interruptores de Whelan. Bueno, eso es todo. El Chevy 1500 2019 equipado por nuestros amigos de Star Cars. Y puedo decir que se ve fantástico. Para encontrar estas luces y mucho más, visita nuestra página web, sirenet.com. Mi nombre es Sofía. Gracias por acompañarnos hoy en Sirenet Televisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.